Juguetes Rasti es una empresa familiar compuesta por mi padre que es el fundador y los cinco hijos. Nosotros estamos desde el 65 con la empresa y Rasti la incorporamos recién en el 2006 cuando hicimos toda una operación rescate, como la llamamos nosotros, de rescatar las matrices, la marca y desarrollarla para poder lanzarla en el 2007 al público de ese momento. Mi padre es un inmigrante italiano que a los 19 años estaba en Argentina trabajando en una fiambrería que era propia y de dos hermanos y querían fabricar algo y empezaron a buscar fábrica de pastas porque era un producto que ellos vendían los domingos. Entonces fueron a ver una fábrica de pastas, no les gustó, salieron con los avisos clasificados de ese local y vieron que abajo de fábrica de pastas decía fábrica de plásticos y justo les quedaba a 10 cuadras que para ellos ir caminando era cerca y así fue que fueron y conocieron esta fábrica de plástico que era de unos juguetes tipo cotillón y realmente nunca habían tenido juguetes en Italia, así que les pareció algo asombroso ver como de las máquinas salían juguetes y bueno eso ya los motivó para interesarse y bueno al poco tiempo compraron este pequeño taller de juguetes y a partir de ahí empezaron a crecer de a poquito y en el 75 ellos tuvieron la posibilidad de ver que pasaba con Rasti que se vendía porque no estaba funcionando muy bien pero no obtuvieron la posibilidad de comprarla. La matricería estaba perdida en Brasil porque la empresa cuando quiebra en Argentina la vende a una empresa de Brasil, allá la comercializan en distintos formatos quizás no los habituales de un juguete por ejemplo en bolsa o por kilo entonces la empresa que lo fabricaba que era una fábrica de instrumentos musicales infantiles y de adultos vio que no funcionaba y la almacenó en un depósito sin utilizarla y cuando la encontré dijo bueno saquémonos esto de encima justo caímos nosotros y dijimos esto es para nosotros. La operación Rescate realmente fue algo muy desafiante y emocionante primero porque fue un proyecto pensado y operado por los cinco hermanos y por mi padre bueno una vez que se consiguen las matrices se viajó a Brasil se empezó a negociar por la compra de la matricería se trabajó a Argentina y mi padre dijo bueno pongamos las matrices a trabajar y a producir y saquemos una caja rápido porque Rasti la conocen todos dijimos nosotros mirá nosotros creemos que es una marca que no estuvo en el mercado 30 años entonces nos parece que hay que investigar un poco entonces ahí empezamos a analizar y decir mirá papá me parece que tendríamos que esperar tendríamos que hacer un estudio de mercado bueno lo tuvimos que convencer de esto que llevó trabajo pero se logró hacer el estudio de mercado a partir de ahí descubrimos cómo era, cómo tendría que ser el lanzamiento, a quién dirigirlo y bueno a partir de ahí empezamos a trabajar en forma estratégica y pensando mucho en la marca en lo que se acordaban los adultos y en lo que los chicos de hoy o de ese momento tenían que saber de la marca estamos yendo casi mensualmente a distintas universidades a contar el caso a emprendedores y a estudiantes argentinos que pueden ver que una pyme argentina familiar con todo lo que se habla de las empresas familiares pueden lograr profesionalizarse, trabajar y competir quizás con multinacionales que vienen con todo un bagaje de presupuestos y de conocimientos que quizás acá en Argentina no hay así que fue realmente un desafío muy interesante y lo sigue siendo